Sal hacia Belén. Es ese tiempo de Adviento, el tiempo de gracia, tiempo para prepararnos, para examinarnos, para la llegada de Cristo, esa llegada que se renueva cada año, para recordarnos su presencia en nuestras vidas. Pero antes de llegar, Cristo quiere que salgas, que emprendas tú el camino hacia Belén, al encuentro con Él. Y salir encierra despojarse de todo, de actitudes, de sentimientos, de emociones, de resentimientos. Reflexionar sobre aquellas actitudes que están arraigadas en lo más profundo de nuestros corazones, y que lo único que hacen es llenarnos de resentimientos y alejarnos más de Dios. Es revisar aquellas cosas a las que le dedico más tiempo y me quitan ese espacio de oración a solas con mi Señor. Es examinar mi vida como la estoy llevando. Esos pecados que me roban el estado de gracia y me distancian de la presencia de Dios. En ese salir, debo ir dejando atrás todo lo que aniquila mi esperanza, lo que debilita mi fe, lo que me resta confianza en mi Creador. Es ese salir sin nada, solo confiando en Dios. Es empezar tu peregrinar hacia Belén, poniendo tu esperanza en Él. Es ir acercándote con fe a su presencia, aunque no veas nada, aunque no sientas nada. Es un salir, un caminar de fe, de esperanza, de confianza. Es un salto de amor. Es ese caminar que hicieron muchos detrás de Dios, que se desprendieron de todo, que dejaron todo atrás, solo por seguir la voz del Señor. Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre, y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Abraham ya era un anciano cuando recibió este llamado de dejar todo, de emprender ese camino hacia Dios. Era una aventura de fe envuelta en crisoles de amor. Ir a lo desconocido, desacomodarse, salir de lo suyo para entrar a lo de Dios. Dejar sus supuestas seguridades para caminar en fe y alcanzar la más grande bendición. Entrar a la tierra de Dios, caminar en sus caminos, recorrer sus senderos, caer y levantarse de la mano de Dios. Es esa la misma invitación que hoy Dios nos hace, a una nueva aventura de amor, la tuya personal, la tuya particular. Salir de tu tierra, de la vida que estás llevando, para entrar a sus aposentos, al camino de la eternidad. Salir de lo temporal para lo eterno. De lo tuyo a lo de Dios. No te resistas más. ¿Qué tanto tendrías que perder que ya no hayas perdido, o que seguro perderás en cualquier momento? Dios no quita nada, Él lo da todo. Con Él no pierdes, sólo ganas, y ganas hasta la eternidad. ¿Qué es lo tuyo? Tus recuerdos que se desvanecen, tus posesiones que se carcomen y se dañan, tus apegos que se alejan, tus afectos que se apagan. Realmente, ¿qué es lo tuyo? Verdaderamente no tenemos nada que pueda durar hasta la eternidad. Sólo el amor de Dios es capaz de vencer el tiempo. Ven y camina hacia Belén. Ven y sal al encuentro de Jesús, a ese pequeño lugar de tu corazón que será el nuevo Belén, donde Él podrá renacer, crecer y vivir. Ven y emprende el camino hacia el amor verdadero, hacia lo perdurable, hacia lo eterno. Ven y deja tu vida vacía sin motivaciones. Déjalo temporal y abraza lo eterno. Déjalo pasajero y estrecha lo permanente. En este tiempo de Adviento, ¿te atreverías a salir de tu tierra y a caminar hacia el encuentro de Jesús? El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver quién era su rey. Le traen regalos en su humilde surrón, ropo pom pom, ropo pom pom. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo en su humilde surrón, ropo pom pom pom, ropo pom pom pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo canto. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. su ronco acento es un canto de amor, ropo pom pom pom, ropo pom pom pom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Y que sea el Señor Dios Todopoderoso que te bendiga abundantemente a ti y a toda tu familia. Amén y Amén. Están más adelante. Qu majesticación del día. Amén. Gracias por ver el video.